Música Eres bogotano, naciste en estas montañas Y tienes muchos amigos Eres bogotano, naciste en estas montañas Y tienes muchos amigos Los arbolitos de la capital Son para ti, cuídalos bien Son para respirar Música Eres bogotano, naciste en estas montañas Y tienes muchos amigos Los arbolitos de la capital Son para ti, cuídalos bien Son para respirar Música Mira, cuantos alcaparritos Y cuantos siete cueros Cauchos Mira, cuantos alcaparritos Y cuantos siete cueros Cauchos, robles Todos necesitan agua, tierra, aire Amor Y un amigo como tú Mira, cuantos alcaparritos Mira, cuantos alcaparritos Mira, cuantos alcaparritos Y cuantos siete cueros Y cuantos siete cueros Cauchos, amor Y un amigo Todos necesitan agua, tierra, aire, amor Y un amigo como tú Música Eres bogotano, naciste en estas montañas Y tienes muchos amigos Música Eres bogotano, naciste en estas montañas Eres bogotano, naciste en estas montañas Bogotano, eres bogotano, naciste en estas montañas Bogotano